El Día del Padre se celebra el tercer domingo de junio en la gran parte de los países de América. Los festejos pueden ser asociados con regalos o comidas especiales dentro o fuera de casa, lo cual ocasiona que tanto establecimientos comerciales y restaurantes tengan un aumento en sus ventas. La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo dijo que en la celebración del Día del Padre de este año dejaría una derrama económica de poco más de 25 millones de pesos en los negocios formalmente establecidos en el país. Según un estudio se señala que los productos más vendidos en internet son dispositivos electrónicos, pero hay una gran variedad de opciones de regalos para papás no solamente en la red. El gasto estimado del Día del Padre es de entre 800 y 1500 pesos, ya que los mexicanos gastan 30% menos en el Día del Padre, esto en relación con el Día de la Madre. Pero ¿por qué esta diferencia? Nos atrevimos a preguntar en una palabra ¿qué es un papá? Y esto fue lo que nos contestaron. Pues mira, como yo tengo que ser la de mamá y de papá, pues es una responsabilidad muy grande, pero pues muy satisfactoria. Pues un padre para mí lo es todo, porque ya con el simple hecho de darnos la vida por el padre que estamos aquí, y pues en pocas palabras un padre lo es todo. Pues un papá es, para mí, pues es lo máximo que puede tener uno, ¿no? Y aunque yo ahorita pues no, no lo tengo, pero pues para mí y para mis hijas igual, sí, lo mejor que hay. Datos proporcionados por Instituto Nacional de Geografía y Estadística indica que 797 mil familias están encabezadas por un hombre, de estos 259 mil están separados o divorciados, 42 mil son papás solteros y el resto son viudos. El 78% de los hogares en nuestro país están dominados por una figura masculina. De acuerdo con un estudio, el 11% de los padres en México tienen una planeación financiera para enfrentar los gastos de la vida escolar. Sin duda alguna, un papá es aquel hombre que genera vida, que acompaña y da seguridad ofreciendo una mano firme. Pues mucha felicidad en su día, espero que la pasen muy bien. Felicidades a todos los papás en su día, que se lo pasen muy bien, muchas felicitaciones y besos a todos. Para los que sí cumplen como papás, pues toda mi admiración y respeto y que los apapachen mucho. Pues principalmente para el mío, Manuel de Jesús de Mosclar, que no es de aquí, pero a lo mejor y nos ve. Y para todos los padres, mi esposo, que es padre también, y para todos los padres del mundo. Pues que la pasen muy bien todos y especialmente pues mis familiares, mi marido y el papá de mis hijas, y a todos en general. Pues muchas felicidades. Felicidades a todos ellos. Con imágenes de Iván Lara, edición de Jesús Félix para las noticias, Itza María Caro.